¡Burla mi gente! Hoy les traigo el simbolismo de los monstruos de Silent Hill Origin o Silent Hill Zero, el primer juego canónico de la saga, es decir, el origen de todo, inspirado por otros títulos de la saga y dando este punto inicial que tanto se necesitaba. Esta historia nos relata lo que literalmente pasó después de que la pobre Alessa fuera víctima de un horrible sacrificio por parte de la orden. Antes de empezar, me he dado cuenta de que el 97.6% de las personas que ven mi video no están suscritas, así que si les gusta este tipo de contenido, por favor suscríbanse al canal y dejen un comentario que eso me ayuda mucho. Ahora sí, empecemos. Este juego es el origen de todo, el origen de cada uno de los eventos que tendrá lugar en Silent Hill. La entrega se inicia con un camionero llamado Travis Grady, que se ve obligado a hacer una pausa en su trayecto tras ver a una niña corriendo en la carretera, lo que le hace llegar a una casa en llamas llena de gritos. Al entrar, se encuentra el cuerpo calcinado de una chica que lucha por sobrevivir. La rescata, pero al salir, se desmaya. Cuando recupera el conocimiento, se percata de que está en la ciudad de Silent Hill, donde descubrirá los oscuros secretos de la secta conocida como la Orden, los eventos de la niña que salvó, Alessa Gillespie, y revivirá los traumas de su niñez. Los monstruos se focalizan en los demonios internos de Travis Grady y los miedos de Alessa Gillespie, permitiendo el primero lidiar por fin con los traumas de su pasado, especialmente con los de su niñez, y a la segunda, explayar todo el odio que siente por el mundo y mostrar el terrible poder que guarda el pueblo de Silent Hill. En varias ocasiones, veremos qué simbolismo nacido de ambos personajes recae en una misma criatura. Ariel es un títere con forma de bebé boca abajo. Al estar en esta posición, los hilos deberían tirar de sus pies, pero estos han sido sustituidos por unas manos que agarran dichos hilos. Su origen se debe a Ariel, un personaje de la obra La Tempestad de William Shakespeare, que fue a ver a Alessa con sus compañeros de clase. Sin embargo, he encontrado que probablemente sea una unión de este recuerdo con el concepto de una infancia mal llevada por parte de Travis, lo que explica que esté al revés y que se coja tan fervientemente a los hilos estando en una posición incorrecta. Caliban, al igual que el monstruo anterior, proviene de la obra La Tempestad. En la obra, el ser en cuestión aparenta ser un salvaje deforme y peludo, lo cual fue suficiente para intimidar a una joven Alesa y que la ciudad hiciera lo suyo, en este caso con un monstruo mucho más deforme, con miembros cercenados y una postura que le retuerce todo el cuerpo hasta el punto de llevar sus piernas donde tiene la cabeza. Además, el monstruo es inmenso en comparación a Travis, lo que implica el miedo hacia un ser mucho más grande que ella. Camisa de Fuerza o Strike Jacket es un monstruo sin brazos. Es la representación de un enfermo mental con una camisa de fuerza, de ahí su nombre. Simboliza la estancia de la madre del protagonista en el santuario Cedar Grove, quien fue internada por escuchar voces e intentar asfixiar a su hijo. Este monstruo está basado en Legend Figures, monstruo del segundo Silent Hill. El carnicero o Butcher es mostrado como un hombre grande y fuerte, que carece de rostro y con unas placas de metal que le cubre la mitad de la cara. Porta un gran cuchillo que arrastra al moverse y usa para matar a sus víctimas. El carnicero es la viva representación de todo lo malo de Silent Hill, especialmente del control que ejerce la orden sobre la ciudad. Por otra parte, también es una muestra o alter ego de la sección más oscura de la mente insana de Travis a causa de la soledad y los traumas infantiles. Es decir, es la versión que existe de este en el otro mundo, cosa que queda confirmada al desbloquear el final malo. Como dato extra, denota la represión sexual del protagonista por su método de matanza, que se basa en cortar donde estarían los genitales de los monstruos. El carnicero nace del diseño del conocidísimo Pyramid Head, al igual que este tiene un cuerpo humano con delantal ensangrentado. Los carrion se asemejan a un bovino en posición fetal o de sumisión. Son la representación de los animales atropellados por Travis durante sus andanzas en el camión, lo que explica la facilidad del camionero para matarlo. Dos espaldas o two back, su apariencia es de las más grotescas de la entrega, mostrando un ser obeso con los brazos cercenados unido a otro mucho más delgado, con brazos y piernas cortados. La unión se produce entre la espalda del primero y el pectoral y los genitales del segundo. Two back muestra un concepto turbio de lo que sería la incapacidad de Travis de tener relaciones sanas, ya sea por lo sufrido durante la infancia como por lo que supone la soledad de su vida de camionero. Las enfermeras son monstruos recurrentes de la saga. En esta entrega se le conoce como enfermera sin rostro o en inglés faceless nurse. Para esta entrega las enfermeras van con una jeringa. Representan las represiones y curiosidades sexuales del protagonista, ya que probablemente su incapacidad para socializar hará que se mantenga virgen y casto. De hecho, la primera vez que vemos al carnicero, este abre una de las enfermeras dejando los genitales destrozados. Por otra parte, son sus víctimas más habituales entre sí. Mama es la representación de la madre de Travis, quien murió en el sanatorio Cesar Groves tras ser internada por intentar asfixiar a su hijo por orden de una de las voces que oía en el espejo. Representa la desesperación que sufría Helen Grady al estar encerrada en un psiquiátrico y no poder ver a su hijo, lo cual se refleja en su diseño, una criatura apresada y cubierta por un pelo de plástico que la isla del mundo exterior, mientras grita desconceptadamente. Sueño de Alesa o Alesa's Dream. Sin duda, a este monstruo no lo llamaría sueño de Alesa, sino pesadilla de Alesa. Este enemigo posee la apariencia propia de un demonio, un ser que expone sus músculos sin piel, con huesos en su propio cuerpo, cuernos y garras, y alas a medio crecer. Es la apariencia mental que se le da a Dios a través de la concepción que tiene Alesa de la orden, o del Flauros, y el dolor que sufre la niña durante los eventos. Residuos o Remnant son seres pseudo-invisibles únicamente perceptibles por su sombra y por una jaula que flota en el aire, que aparentemente cuelga de su cuerpo. La falta de apariencia de este, pero la visualización de su sombra, se debe a los recuerdos de la infancia de Travis cuando visitaba a su madre en el sanatorio. Él no podía ver a los pacientes de la otra habitación, pero sí su sombra reflejada en la pared del lugar. Papi triste, o Sad Daddy, es la manifestación del padre de Travis, Richard Grady, o más bien, de los sentimientos de culpa que tiene éste por la muerte de su progenitor, ya que tuvo que hacerse cargo de él y de su madre en una situación demasiado precaria. Se muestra como un ser deforme, apresado en una jaula, simbolizando el agobio y la impotencia que sentía Richard por la situación, lo cual se veía influenciado por los recuerdos difusos de Travis. En cuanto a los extras, viene colgado de los laterales de su cuerpo que escenifican la carga que era para él, su hijo y su mujer.